¿Qué tal? Gente, bienvenido todo el mundo a Valheim y bienvenidos al episodio 9 de la serie, gente. Bueno, en este episodio básicamente nos vamos a dedicar a reunir diferentes materiales, bien sea cobre y algunas maderas extrañas, porque picando otros árboles, vamos, talando más que picando, talando otros árboles nos dan diferentes tipos de madera, con los cuales accedemos a otras recetas, por así decirlo. Podemos hacer un arco mejor y bueno, diferentes cosillas que os animo a ver por vosotros mismos en este episodio. Tampoco quiero spoilearos mucho y en el próximo se vendrá el segundo boss que ya va tocando. La verdad es que nos cargamos al anterior, ya va tocando el segundo boss, pero ese lo veremos en el siguiente episodio. Por ahora, poco más, espero que os guste y nada, en la descripción os estoy dejando canal de Twitch, donde casi todas las tardes estoy en directo. Y poco más, people, Valheim, episodio 9, espero que os guste. Oh, estás acubierto y descansado y de todo. Mira todo esto, todo el carbón que me ha soltado, chaval. Claro que si yo alimento esto... ¡Ah, está alimentado ya! Vale, pues de momento, mira, vamos a hacer una cosita. ¿Dónde estaba yo dejando el carbón? Aquí. Pues ponlo por ahí. Y no tengo más minerales, ¿verdad? A ver. Voy a echar un vistazo rápido. Vale, aquí tengo los minerales, pero ya hechos. Y de hecho, debería pillar todo esto, venir aquí y voy a hacer clavos. Bueno, hay que hacer primero lingotes, claro. ¿Dónde coño se hacían los lingotes? What the fuck? Espérate, ya que estoy, repáramelo todo. Ah, se hacen aquí, cállate, joder. Se me va, se me va la olla, tío. Venga, dame. Vale, y voy a hacer unos clavos, que me van a dar más recetas. Míralo, cart. Ah, ahora tengo como una especie de carrito. Vale, entonces el carrito, ¿qué se hace aquí? No, el carrito se hace con el martillo, yo creo, ¿eh? A ver, míralo. Necesito 10 clavos y 20 de madera. Pues lo voy a hacer. Lo vamos a hacer, sí. 20 hemos dicho. Vale, pues dame 20 de madera. Ponlo ahí. Vamos a guardar los metales aquí. Y vamos a guardar 10 clavos. Ahí, de momento. Vamos a hacer el carrito. A ver esto qué es. Martillo. Fíjate, soporte para eso ya lo tengo. El yunque. Hay que hacer este yunque. Que me pide dos de bronce, pero habrá que hacerlo más tarde. Vale, y de momento creo que es lo único. Mira, tenemos estacas afiladas, poste de tronco. Mira, hay aquí un huevo de cosas. Los candeleros de pared, que habría que hacerlos también. Mira, el carrito este. Ahí, yo qué sé. ¡Anda! ¡Ay, que se va! No, no se va, no se va. Vale, ¿y esto qué? Storage, vacío, abrir. ¡Ah! No estás en la posición correcta. Pues entonces... ¿Qué tengo que hacer? Ponerme... ¡Anda! ¿Qué cojones, tío? Pues para esa regla de tres, mejor pillar un caballo. ¿Algo no hay? Vale, ¿dónde tenemos...? Claro, pero tengo un problema. Y el problema es... ¿Cómo cruzo yo por aquí? Me voy a tener que hacer un... Un puente. Joder. Bueno, vamos a probar a ver a cruzar. A ver si cruza por aquí. Sí, cruza bastante bien, así que... Vale, guárdate el hacha. De momento... ¡Ay, ay, ay! El carro se fue a tomar por culo. Se ha ido el carro. What the fuck? Como... Esto no... No me convence, ¿eh? A ver este pesado, tío. Muérete, hostia. Muérete. Por favor. A ver. No puedo usar. Vale. ¿Lo puedo sacar? Sí, ¿no? Vale, bien. Bien, 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 bien. Vale, quítate el hacha. Ah, bueno, que eso que he cruzado es una mierda. Que lo que hay que cruzar realmente es esto de aquí. ¡Claro! Pues vamos a construir aquí un pequeño puente. Ni que sea. Yo que sé. Para poder cruzar... Es que, tío. Vamos a hacerlo aquí. A ver. Ahí. Y nada. A rellenar. A rellenarlo. Oye, ¿y el abeto este no lo puedo romper? Pero si yo hago así. Mira. ¿Lo puedo romper con el tronco o no? A ver. ¡Anda! ¡Uy! Pues casi se me cae encima. Demasiado resistente. Ah, claro. Pero ahora no puedo romperlo así. No puedo. ¡Qué putada! A no ser... Que lo acerque, ¿no? O no. Un poco locura esto. Para hacerlo así, ¿eh? ¡Eh! Madera noble, arco de leña y jarra. ¡Anda! Adorno, taburete, silla... ¡Joder! Portal, piedra guardiana, mesa, banco... ¡Hala! Bandera negra, expositor, carve... Fermentador, bandera, rayas blancas y rojas. ¡Mira! Oye, pues ha dado bien, ¿eh? Al final. Para poder traernos materiales a muerte. Y esto va a quedar aquí un poco como el culo, ¿a que sí? ¡Meh! ¡Hombre! Si me sirve para cruzar... Me falta resina y madera para hacer un par de antorchas a cada lado. ¿Dónde me he dejado el carro? A ver... ¿Qué tal cruza esto? Bueno, sirve. Es sencillo, pero me vale. A ver... Hostia, es que el cobre está a tomar por culo, tío. Igual por aquí tengo cerca alguna mena, pero claro. A tomar por culo el carro. ¡Joder! A ver, lo puedo reparar. Ah, bueno, claro. Si no tengo tal, no puedo. ¡Mira! ¡Cobre! Vale. A ver... Joder, y yo que estoy por aquí, por la costa, creo que dejé el carro. ¡Flipas! Come. Ya, ya he comido. Ya he comido. ¡Quemaos! ¡Hala! Y yo me muero. Me descojono, tío. ¡Coño! ¿Y esto? Hay aquí un cagadero, ¿no? Hay un cagadero ahí. Y esto tendrá cosas, pero claro. ¿Qué es esto? ¿What? ¡Ah, el boss! ¡Esto es del boss! ¡Oh! ¡Hostia! Pues está a tomar por culo, eh. ¡Mira! He encontrado la movida esta. ¿Y esto? ¿What? ¡Anda! Aquí sentado, esperando. ¡Ah! ¡Qué cojones! Mira, dinero, ámbar, flechas... ¡Puah! ¿Y arriba habrá algo? ¿No? Mejor. Menos mierda llevo. Vale. Guarda esto. ¡Qué pesa! Guarda esto. Guarda esto. ¡Hala! ¡Qué coño, tío! ¡Cojones! ¿Pero por qué vas andando, señor? Ahí. Guarda, yo qué sé, la madera, por ejemplo. Guarda... Ya está. Los huesos. Guarda la antorcha. Tengo dos. No sé por qué. Guarda esto. Guarda esto. Esto comete uno. Esto comete otro. Guarda eso. Vamos a picar un poco más. Mira, si lo tengo bastante cerca. Así que... A picar. Esto es estaño. ¡Hala! Vamos a picar. ¿Qué pasa? ¿Que está atascado? ¿What? ¡Tío! Bueno, solo me has seguido tú. Bueno, si solo me has seguido tú... A ver... ¿Dónde vas? ¡Coño! A ver... Quítate esto. Ponte el carro. Y... Y no va. Se ha quedado ahí atascado, tío. ¿Pero por qué? ¡Ole! Ahora. ¡Cojones! ¡Hala! Vámonos para base. Vamos a ponerle... Ahí una luz. Y... Ahí una luz. Por lo menos que se vea algo. Y si acaso le pongo aquí a los lados también. Ahí. Y ya está. Así mismo. Y llego a mi base. No me lo puedo creer. Estoy llegando ya. Madre, qué pedazo niebla, tío. Impresionante. ¡Oh! Estoy aquí, estoy aquí. ¡Oh, por fin, señor! Ha costado la odisea, ¿eh? A ver. Vamos a coger esto y esto. Y entonces lo voy a traer para acá y lo pongo aquí. Si me da tiempo con el cansancio. Que yo creo que no, ¿eh? Lo puedo dejar aquí en el suelo. ¿Desaparecerá o no? Yo creo que no. Espero que no. Vale, vamos a comer un poquito mientras... ¡Pam! 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 Ahí. De momento. A ver. Arco de leña. Madera de roble... Madera noble. Núcleo de madera. Núcleo de madera. No sé cuál es la que he cogido. A ver. Supongo que sí, ¿no? Ah, he tirado el núcleo de madera, tío. What? Hola. Lagaso. He tirado el núcleo. Mira, una jarra. What the fuck. ¿Qué me iba a hacer? Quebrantaciervos. Esta me la dieron ya, me parece, ¿no? O sea, la tenía ya anteriormente, quiero decir. A ver cómo se hace... No, pero aquí no. Aquí. Me voy a liar, pero un huevo, ¿eh? Hacha de bronce. Necesito ocho de bronce. ¡Puf! Vale. Voy a ordenar un poco. Núcleo de... Ah, mira. Tengo aquí los núcleos de madera. Vale, 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 vale. Bien. Menos mal. ¿Esto cómo va? Ahí, ahí. Vamos a meter más cobre. Ahí está. El núcleo de madera y la madera noble. A ver si puedo hacerme el... El arco este, tío. ¿Se hace aquí o se hace en la otra? Esa es la otra. Menudo líos me voy a hacer entre unas mesas y otras. Arco de leña. Ah, son diez de esta, tío. Pues nada, prioricemos entonces el hacha. ¿Dónde está? En el otro. Hemos dicho ocho, cuatro y dos. Vale. ¿Esto qué es? Cultivador. Ah, para labrar la tierra. Vale, cuatro de madera y dos pieles. Pues dame dos pieles de estas. Ahí. Vale. Y dame... Bueno, madera llevo, ¿no? Ah, no, que la he guardado toda. Sí, sí, cierto, cierto. Dame cuatro de madera. Vale. Y ahora me vas a dar el hacha de bronce. Nice. Sí, señor. Espada de bronce me pide otros ocho de bronce. A ver si la podemos hacer con un poco de suerte. Y me tengo que organizar el inventario también. Me tengo que organizar porque... Dame carbón. Porque hay cosas que ya no me van a hacer falta. No tienes carbón. ¿Poder? Espera, que cojo más. Ahí, de momento. Y aquí sigue quemando, ¿no? Vale, está quemando todavía cobre. ¿Tengo más cobre? No. Pues vamos a meter esto. Bueno. Tampoco he podido meter mucho. Déjalo por ahí, de momento. Joder, tío. Qué estrés. Por todas partes, ¿eh? Y voy a hacer una cosa, gente. Espera. 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 Dame madera de esta. Equípate el martillo. Vamos a poner otro suelo aquí. ¿Diréis cómo? Sí, sí, sí. Vamos a poner otro suelo aquí. Ah, no me deja. Ahí. Ahí está bien. Sí. Vamos a coger un par de cofres. Sé que esto no va a quedar lo más bonito del mundo, pero yo qué sé, tío. Ahí. Ahí, coño. Ahí. Vale. Entonces. Mira, en este, por ejemplo, vamos a meter herramientas que no vayamos a usar. Arco, voy a hacer uno nuevo. Fuera. Esto fuera. De momento. El cuchillo, la verdad, es que no lo uso. La lanza tampoco. Y estas dos antorchas, de momento, ahí. Y el palo. Fuera el palo. Porque si... Bueno. A ver. Si me voy a ir por ahí, pues me llevaré un arma, ¿sabes? Pero de momento... Vale. Guarda la resina otra vez, por favor. A ver cómo va esto. Vale. Sigue quemando. Me equipar esto en el tres. No. Esto en el cuatro. El martillo en el ocho. Y esto ahí. De momento. Y diréis, coño, qué lío. Tranquilos. Tranquilos que ya lo entenderéis. Fíjate, tío. Si he ocupado un cofre solo con herramientas. What the fuck. Esto... Me voy a ir a picar madera de esta noble para conseguir el arco bueno. Sí, señor. Vamos a por él. A darle calor. Ay, que se me cae encima, tío. What the fuck. Ahí, ahí. Pica, pica. A muerte. Me ha hecho cero de daño. Hostia, cómo pica esta hacha, tío. Oh, espectacular. Nada que ver, eh. Flipas. A ver el tocón. Mira este. Que viene, que viene. Y quiero hacer una cosa, gente. No sé cómo lo veréis. Quiero hacer una cosa. Que es básicamente no hacerme armaduras de bronce. Voy a ir con armadura de trola por el segundo boss. No sé cómo lo veréis, pero me voy a arriesgar, eh. Por lo menos una vez para probarlo. Que de repente se cerró, básicamente porque se fue la luz. Pero he estado farmeando algo fuera de cámaras. Fijaos lo que tengo aquí. Bastantes lingotes de estaño y cobre. Con los cuales vamos a venir aquí. Esto lo he farmeado yo fuera de cámara, gente. Porque es que si no... Impresionante. Si no, vamos a hacer bastantes. A ver para lo que puedo hacer. Pues para poco más. Me va a dar para 25 lingotes. Y con estos 25 lingotes me quiero hacer la espada de bronce. Y la rodela de bronce por lo menos. Me gustaría. Ah, bueno. Y el pico. Serían 10 y 10, 20. Ay, me faltan 3, tío. Para hacer todo lo que quiero hacer. A ver. Guarda esto y esto. Me voy a hacer de momento la espada y... Y el escudo. No me voy a hacer mucho más. A ver lo que pide. Un segundo. A ver. Espada. Vale. Necesito dos de madera y tal. Vale. Madera. A ver. Dame madera. Dame esto. Y dame... Eh... No. Dame esto. Me están pegando fuera de la casa o algo así. ¿Qué? ¿Qué? Hijo de puta. ¿Pero será posible? ¿Qué coño haces? Rompiéndome las cosas. ¿Será desgraciado? Vamos. No me jodas. Ahí. Vamos a ver. Hazme esta espadita de bronce. Ahí estamos. Hazme esta rodela. Bien. Y ahora... Por lo que me han comentado, gente, el boss, el segundo boss, es como una especie de árbol. Habría que hacerse esto, que necesito núcleos de madera y madera noble. A ver. Núcleo de madera y madera noble. Para hacernos el arco este un poquito mejor. El arco de leña. ¿Qué me falta? Me falta un núcleo de madera. Espérate. Vamos a picar madera de esta en un segundo. Pero núcleo de madera no me da. ¿Qué cojones? Necesito esto. Necesito núcleos de madera, tío. Realmente, teniendo la espada, ya puedo dejar aquí... Bueno, aquí no. Aquí, de momento. Ya puedo dejar aquí esto. Me pongo la espada aquí. La rodela aquí. También puedo dejar este escudo. Que no lo quiero para nada. Vale. Y me faltaría buscar núcleos de madera para hacérmelo del arco. A ver si lo consigo, tío. ¿Esto se puede romper? Oh, puedo romper este pedazo de árbol. ¿Y este qué te da? A ver. ¡Hala! ¡Qué pedazo de tronco, chaval! ¡Flipas! A ver si esto me da un núcleo de madera, por un casual. ¡Hala! Madera, madera noble, madera. Madera noble, más madera, más madera noble. Pero no me da el núcleo. ¿Cómo coño conseguí yo un núcleo de madera, tío? A ver cómo funciona esta espada. A ver. Toma, de un golpe. Ja, ja, ja. Me descojono. ¡No! Me mató. Por listo. Reclú, colega, me sé de algún pino que te lo daba, ¿eh? ¡Pinos! O sea, no abetos. ¡Pinos! Espérate, que buscamos algún pino. ¡Mira, pinos! Sí, 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 sí. Es verdad. Es verdad que hay pinos también. ¡Joder! Ahí están los núcleos de madera, tío. Ahí están. Sí, señor. Toda la razón, Angelo Swore. Muchas, muchas gracias. Vamos a poner aquí todo el cobre que he pillado. Ahí está. Y tenemos que añadir un poquito de carbón, porque si no, lo llevamos jodido. Vamos a ver. Dame el carbón. Sí que tengo plumas, sí. Menos mal. Y echa esto ahí. Vamos a llenarlo a tope. Jefe de equipo. Muy bien. Y ahora vamos a organizar. A ver. Aquí nada. Aquí voy a guardar esto, esto y ya. Bueno, y esta cola de Nixe. Y ya. Aquí vamos a meter esto, que seguro que luego va a hacer falta para algo. Segurísimo. Vamos a meter el trofeo chamán. Ahí tengo un trofeo de Nixe también. Vale. Aquí vamos a meter... Nada. Aquí. Vamos a meter esto. A ver. Aquí esto. Y el carbón también lo puedo guardar aquí. Vamos a ver. Aquí nada. Aquí voy a meter la piedra. Eh... Ya está. El... El... Esto aquí. Los ojos estos asquerosos. Dame todos los núcleos. Esto ponlo aquí. Necesitaba esto. ¿Y qué más? ¿Para hacer el arco bueno? O ya puedo. Eh... Arco de leña. Vale. Necesito... Madera noble 10. Pues dame 10 de madera noble. Dame 10. Ahí. Y de hecho de esta puedo guardar 8. Así que... Ahí. Vale. Ahora sí, ¿no? ¿No? ¿Qué coño? ¿Dónde está? El arco de leña. ¡Ay, coño! Dos pieles. Joder. Es que se me va la olla ya, tío. Se me va la olla ya. Venga. Dame esto. Vamos a hacer el arco. Arco bueno. Arco de leña. Elabóramelo. De lujo. Ya tenemos arco bueno. Podemos guardar el otro. ¿Qué más? Flechas de fuego hemos dicho. Flechas de fuego. Flecha ígnea. Plumas, madera y resina. Pues venga. Espérate. Dame mucha resina. Dame. Eh... Coño, si están aquí. Dame todas las plumas. Y dame por lo menos un par de stack de madera. A ver pa' lo que me da. Lo que dé. Voy a hacer todas las que dé. Flecha ígnea. Elaborar. Pues venga. Flecha ígnea. Vale. 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 Poquito a poco. Voy a hacer todas las que pueda. Igual me debería dejar alguna plumilla, eh. Voy a hacer unas ciento... No sé cuántas. Doscientas. Voy a hacer doscientas. Ahí. Ahí, 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 ahí. Me vale. Me sirve. A ver. Guarda madera. Guarda... Eh... Las pieles. Bueno, y las plumas. Guarda aquí las plumitas. De momento. Guarda aquí las pieles. Coño, que también tengo resina asquerosa de esta. Ahí. Voy a ir a dejar este cobre aquí. Que para uno que me queda, mételo ya. Dame estos lingoticos. ¿Tenía estaño? No. No tengo estaño, tío. Claro, no puedo hacer... Esto lo pongo aquí, ¿no? Ahí. Este es... Este arco. Lo metemos aquí. Me equiparé este aquí. Y creo que si llevo... Estas flechas... Aquí, por ejemplo, así. Y las de Silex las llevo en el 7. Basta con darle al botón y cambia de... De flechas automáticamente. Me parece. Voy a llevarme también el martillo por si me hiciera falta para lo que sea. Y creo que ya. Bueno. Tendré que irme alimentado y con algo de comida encima también. Vale. A ver esto cómo va de carbón. 5. No sé si va a terminar lo de hacer. Espérate. Voy a dejar esto bien alimentado. A ver. Ahí. Vale. Vamos a guardar el carboncito. Que habrá que hacer más. No. Me equivoco de botón, coño. Vale. Guarda esto ahí. Eh... Vamos a alimentarnos. Unos muslitos. Una de miel. Y una fresa. Voy a ver si las... Si las abejas han hecho más miel. Habrá que hacer más panales también. Vale. Sí. Menos mal. Por lo menos... Venga. Vamos a... Guardar... Dos de miel. Me voy a llevar... Estas dos. Y me voy a llevar... Debería también farmear un poco de nixe. De colas de nixe. Pueden venir bastante bien. Vale. Eso por ahí. Y creo que me puedo ir así. Creo que llevo todo lo que quiero. Vamos a reparar. Que siempre me pasa que se me olvida reparar. Vale. Esto por un lado. Y por aquí vamos a reparar también. Ahí estamos. ¿Y me puedo ir ya? Bueno, no. Vamos a dormir y nos vamos. Dormimos... Y nos piramos. ¿Qué pasa? Que no puedo dormir mientras esté mojado. Venga, pues sécate. Sécate. Ahí. Venga, duerme. Buenas noches. Y a por el boss. Pues gente, es zona que no he descubierto. Ojo. Y nada más. Gente, hasta aquí. Bueno, habéis podido ver que hemos hecho el hacha de bronce, la espada, la rodela, hemos hecho el arco de leña. La verdad que vamos mejorando equipación para lo que se vendrá en el futuro. Porque al cargarnos al segundo boss, que ya digo que se vendrá en el próximo episodio, tendremos que ir a diferentes zonas nuevas y habrá que ir un poquito mejor equipado. Ya habéis visto el coñazo para buscar el núcleo de madera. No recordaba que te lo daba el pino y menos mal que uno de los seguidores de Twitch en el chat me dijo que talase un pino. Si no, hubiese seguido volviéndome loco por ahí para encontrar el núcleo de madera. Pero bueno, al final hemos hecho más o menos toda la equipación que tenía planeado para ir a por el segundo boss y en el siguiente episodio se vendrá. Poco más por hoy, gente. Espero que os haya gustado y ya sabéis que en breve tendremos más. Canal de Twitch abajo en la descripción lo estoy dejando, donde casi todas las tardes estamos en directo. Y poco más, people. Ya sabéis que podéis comentar, suscribiros si sois nuevos, dadme un pedazo de like como una casa que me ayuda un montonazo. Y nada más. Cuidaos en la carretera, como digo siempre. Y hasta otro bidiete, chavaletes kugitas.